Me llamo Patch Adams y soy payaso, pero también médico. Quizá hayáis visto la película en la que Robin Williams hace de mí. Nací el 28 de mayo de 1945 en una familia militar. Mi padre era soldado, luchó en la Segunda Guerra Mundial, y luego vivimos tres años en Japón. 1947, 48 y 49. Luego se fue cuatro años a la Guerra de Corea, lo destrozó. Le quebró el alma. Luego vivimos en bases militares en Estados Unidos. En aquella época me describían como un rarito, friki, empollón, lerdo... Nunca fui demasiado masculino. Me pegaron muchas veces. Y mi vida cambió para siempre a los 18. Estaba en Washington, en el famoso discurso de Martin Luther King de «Tengo un sueño» y ¡boom! Cambié de inmediato. Me dije, tienes que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión, con 18 años, de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. Decidí ser seis cosas en todo momento. Feliz, divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Supe también que debía ser un activista, pero... ¿De qué tipo? Y entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de medicina, me di cuenta de que no podía ser un médico convencional. Tenía que ser un médico libre, cariñoso y amable. Y eso hice. No eres el tipo de médico que está diez minutos con su paciente. Quieres pasar mucho tiempo, incluso tres o cuatro horas con cada uno de ellos, porque no quieres solo curarlos, sea lo que sea que les pase, sino entenderlos. Bueno, creo que ayudaría si te explico el concepto de hospital que llevo intentando sacar adelante desde ese momento. En la Facultad de Medicina escribí un trabajo sobre el tipo de hospital que quería, en el que todos los empleados vivieran juntos en una comuna ecológica. Estábamos en los 60, recordemos, y yo era lo que se conocía como hippie. Tendríamos 120 empleados viviendo en el hospital. Sería una granja, una comunidad de artistas y el propio hospital. Creíamos que teniendo unos empleados felices y divertidos tendríamos pacientes felices y divertidos. No habría distinciones entre pacientes y empleados. Hacíamos fiestas, llenábamos habitaciones con globos del suelo al techo. Podía haber 50 personas en la sala sin verse entre ellas, porque había globos por todas partes, y si alguien tocaba un globo, lo notábamos todos. ¿Qué herramientas usabais con ellos? Me hace gracia lo de herramientas. Éramos sus amigos. Mi abrazo más largo fue de 12 horas. Imagínatelo. Quiero que la sanidad sea gratis para todo el mundo. Una sanidad en que a los doctores y enfermeros les encante su trabajo, incluso si un día no curan a nadie, y trabajar por la paz y la justicia fuera de mi profesión. En sufrido. Pero no. 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 Gracias.